Estevita No, habla de Wayne Estevita ¿Cómo le va? Estevita no habla con el empresario de Artita Sí, lo tengo clarísimo ¿Cómo le va? Yo soy el que está tapando de plata a los muchachos de Guadalupe No me consta porque a mí no me ha llegado plata Estevita Dígame El capullo de Aleli de Blue Radio Cuénteme Estevita no la pregunto Eh, sí, diga ¿Cuándo uno gana el máximo premio en una lotería? ¿Cómo es que se dice? ¿Se ganó el premio o qué? Depende del país, pero generalmente es el gordo Le pegó al gordo Eso, pásame el gordo A ver, señor ¿Eso es bullying o montada? Llegó el rey del bullying ¿Bulling montada? ¿Del bullying? ¿Qué le pasa, señor? ¡Alfredito! ¡Alfredito! Mi hermana Lau My brothercito El monstruo de monstruos El presentador de noticias Número uno de Planeta Tierra El monstruo de monstruos Espera, vos vos puchiste Señor, Felipe Soleta Acá tenemos información Vamos rápidamente con Camilo Cifuentes Entonces ahora con la invitación Ok, ahora es turno de otro gran invitador Aquí en Bobo Popolite Es Camilo Cifuentes Con la invitación Ya Ya Pero no todo es Camilo Cifuentes Es momento de que veamos otro gran personaje Aquí en Bobo Popolite Con Camilo Cifuentes No hay más Está Oscar Iván Está Tamayo ¿Cómo está el mondonguito de la información? ¿Qué le pasa? Señor, salude más bien a su compañero de siempre, Mauricio Quintero Mauro Quintero está hoy en Corferias, en la Feria del Libro con BlaBlaBlu, lo está saludando a usted, el empresario lo saluda ¡Mauricito! Señor empresario ¿Cómo lo extrañamos desde que lo he hecho? ¿Cómo así? ¿Qué está hablando, señor? ¿Por qué me chumbo de Alfredo? ¿Qué tal? Mi hermana, el monstruo Mauricio, el monstruo Señor, con BlaBlaBlu todos los días, de lunes a jueves a las 10 de la noche, BlaBlaBlu aquí en Blu Radio Espérate, yo anoto aquí para no perdérmelo ahora en adelante ¿De cuándo a cuándo? ¿De lunes a jueves? ¿De lunes a jueves? Sí, porque lo que viene la gente quiere programar ya, de verdad, bueno ¿Por qué los viernes va el andén? Ah, el andén, otra gran superproducción de Blu Radio ¿Ustedes dónde sacan los programas que nadie ha escuchado? Sí De 10 de la noche a 1 de la mañana De 10 de la noche a 1 de la mañana Por ahora a las 12 y media me conecto para estar pendiente a ver qué Para estar pendiente, sí, señor ¿Qué es lo que más recuerda a usted de Mauricio Quintero, empresario? Mauricio Quintero, un monstruo Yo me acuerdo cuando lo escuchaba hace años Hace años Hace años Hace años Cuando Mauricio Uf, es que es un monstruo, Mauricio Cuando Mauricio decía Cuando Cuando decía No, el decálogo Respeten el decálogo Decía Claro, claro No lo respetan todavía, Mauro No, no, no Y menos este tipo No, no Mauricio, un monstruo de la radio Todo hay que decirlo Con muchos años de experiencia Me encanta Mauricio, gran persona Gran monstruo de la radio Mi respeto para él Diga de una vez Para que graben un pedacito Para promoción aquí en Blu Radio Escuchen Blablablu Todos los días Con Mauricio Quintero A las 10 de la noche En Blu Radio Diga A ver ¿Me van a grabar Para ponerle promoción? Sí, sí, sí Hola, soy el empresario ¿Qué le pasa? ¿Se cochino? Dos, tres probando Dice Escucha Blablablu El mejor programa de Blu Radio Con la nómina más excelentísima De la radio No se lo pierdas Con Mauricio Quintero Con la Tata Solarte Y por supuesto también El otro chico El otro chico Con Simón Hernández Con Simón Hernández Con Esteban Cruz, hombre De nuevo, otra vez Uno, dos, tres Uno, tres Con eco, con eco Escucha Blablablu El mejor programa de Blu Radio Que tiene la sintonía Del mundo con determinación Escúchalo con Mauricio Quintero El que lo echaron de Blu Escúchalo con la Tata El que lo echaron de Tropicana Escúchalo con Simón El que lo echaron de la X Hombre ¿Por qué tiene que decir? Nada que ver Creo que es mejor sin promo La última oportunidad Empresario Una promoción al aire De Blablablu Sin decir nada No diga nada No le agregué nada Simplemente decir Ya, a ver Uno, dos, tres Pero menciona a Simón Que lo echaron de la X Que no, hombre No diga que le echaron de nada Usted simplemente dice Hola, soy el empresario de artista Los invito a escuchar Blablablu Todos los días Salen de la noche Listo No hagas ¡Horror! A ver, uno Uno, dos, tres Uno, dos, tres Sonido Oh, hola Soy el empresario de artista Estás escuchando Blablablu En la mejor programada Con determinación De la sintonía de Blu Radio No te lo pierdas Dos de la mañana Tres de la mañana No se escuchan Las prostitutas y los taxistas No, es imposible No, señor ¿Qué le pasa? Es que yo no sé hacer promociones No, no tiene ni idea Mauro, después arreglamos Y hacemos una bonita promoción Menos mal es el empresario de artista Con mucho gusto Yo la puedo hacer más No, no, no Bueno, señor Ya, a ver ¿Qué necesita, señor? Ya que no pude hacer la promoción A ver, ¿qué necesita? Ya, señor Vos que vivís tan enterado Te enteraste Que voy a organizar Un festival de trobas Solo con famosos ¿De verdad? ¿Y quiénes van a participar? ¡Sí! A ver Bueno, pues los que quieran Lanzarse al ruedo Eso te iba a decir justamente Que si querías participar No, señor Yo no soy trovador Eso es lo de menos Te podemos A mí era eso muy sencillo Todo trovador que llega a un festival Le pone un apodo Ajá Entonces, a vos te podemos poner Un apodo provisional Ponele Ponele vos, ¿qué digo yo? El novillón ¿Qué? Por decir algo No, por nuevo Llamamos al escenario A Jorge Alfredo A Jorge Alfredo Novillón Y te aprendes Una cuanta troba libreteada Sin apodo Sin apodo provisional ¿No crees apodo? No ¿No te podemos poner La sobrebarriga? No, más Maluco, ¿cierto? A ver El escalzurriado Ya no más Tampoco Nogal Ponemos Nogal ¿Qué te parece Nogal? Nogalito Llamamos al escenario A Nogalito Esto es lo peor De verdad Y te aprendes Una cuanta troba libreteada Por ejemplo Mira la que me mandó El mechudo Del grupo De los De los De los Diego López El hombre De los Yo le pedí Que me hagan Una troba Para que vos te presentara Ah, le hizo una troba Como un homenaje Muchas gracias Mil gracias De verdad Muy queridos A ver ¿Y qué dice la troba? A mí me dicen Jorgito Y soy trovador De peso Sí Aunque viendo Esta barriga Más bien es de sobrepeso ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sea así No sea así ¿No te gustó? Respete No puede salir con una cosa decente Una cosa bonita ¿Quién? Jorge Alfredo No, que va a salir No, usted ¿Usted? Ah, yo Oscar Iván estaría interesado En participar Oscar Iván Nuestro gran humorista Oscar Iván Yo ya tengo la popa ¿Cuál es? La palabra que lo define ¿Cuál? Único Ah, claro Porque no hay nadie como él No, no Porque tiene Único micosis ¿Qué le pasa? Qué horror ¿Usted qué va a saber? Porque Y pues la idea también Es tener una competencia De mujeres probadoras De aquí De la De la Municipalidad De Cuquipé En Antioquia ¿De dónde? Cuquipé 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 en Antioquia Pedro Viveros Sí, pregúntale a Pedro 142 municipios En Antioquia Y ninguno se llama De esa manera No, lo que pasa es Con un corregimiento No, no, no Tampoco O sea, vos conocés Todos los corregimientos Del país No, no, no Todos No, pero Un bonita frase La que acabas de decir ¿Le puede repetir Más el favor Pedro Rivero? No conozco El tal Pepiqué Pedro Rivero ¿Lo conoces Todas las municipalizaciones? ¿Cómo se llama Pepiqué El corregimiento? Cuquipé No, ¿Pepiqué? Cuquipé Ah, no, no conozco Pensé que era otro No, lo conoce Mire lo bonita Acá la sabiduría Cuando sabe a sabiduría Y no puede decir No, no, no No, no existe No, no lo conozco No, no existe No, no lo conoce No existe No lo conoce No existe No lo conoce Calme ese empresario No existe, calme Parece el alcalde de Bucarabana Mamate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, bien mamate ¿Qué? ¿Qué? Mamate Mamate Señores Namaste Silvia mamaste Lorena ¿Se retiraron Lorena y Mario Silvio el micrófono? Mario Silvio mamaste Qué horror Lorena no Lorena mamaste Que no vuelve al corregimiento Sí, no No, ven El sí de Cuquipé El sí de Cuquipé Bájale Y vamos a traer a todas las mujeres Que son orígenes de Cuquipé ¿De verdad? Lorena 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 no nació aquí Lorena es Cuquipeludita Me hace eso y le pregunto No, dueño ¿Es el gentilicio? Sí, Cuquipeludita Ella no es de allá Mario Silvio Si es de acá Pues eso sí sabe Pero de pronto Silvia Yo soy de Andes, Antioquia Y de Villavo Andes a dos horas y media En caballo De Cuquipeludita No, no, no No, no No, no No, no De Andes Pero dos horas a pelo Hasta aquí llegó Cinco cincuenta y tres Chao, señor Chao Pero... Voz, 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 populi Voz, voz, populi Enciendo la radio Cuatro de la tarde Comienza el show De opinión Y humor Es blue Esto es voz, voz, populi En Blue Radio